El deporte de alto rendimiento se ha convertido para la Universidad Autónoma de Nuevo León en un factor de relevancia, por lo que se ha dotado de infraestructura que ha permitido tener atletas en Juegos Olímpicos. Nosotros consideramos que la base del alto rendimiento en México debería estar en las universidades, que tendría que ser más apoyado el deporte universitario, para que los muchachos con las concentraciones que tienen no se alejen del desarrollo académico que tienen en sus escuelas. La Universidad Autónoma de Nuevo León cuenta con el Centro Acuático Olímpico Universitario, el Estadio Gaspar Mas, el Estadio Raimundo Chico Rivera que tiene pista de tartán, el gimnasio Luis Eugenio Todd para básquetbol y otras disciplinas, además de canchas de fútbol y fútbol rápido, solo por mencionar algunos. En total, dentro de la universidad se practican 35 deportes en los que buscan la preparación de deportistas y la detección de talentos para guiarlos hacia el programa de alto rendimiento. El programa de alto rendimiento permitió a la universidad tener en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 a 11 atletas, 3 entrenadores y 2 jueces. Con información e imágenes de Víctor Álvarez, corresponsal en Monterrey, Notimex.